...cocinando, tenemos una invitada de lujo de la casa de la CULAR. Una genia amiga de la casa. Es una excelente actriz, una hermosa mujer, y conoce mejor que nadie los secretos de las novelas. Llega esta mañana, ¿a qué mañana? ¡Carolina Papadéu! ¡Hola, Caro! ¡Claro! ¡Claro, ¿cómo te va? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¡Hola! ¡Bebé! ¡Ayuda a la prima sobre el teléfono! ¡Sobre mi corazón! ¡Mira qué corajoso! ¿Vos sabés? Ya te lo dije, yo no entro a la cocina ni con la orden del juez. Vení, sí, vení, vení, que tengo unas preguntitas para hacerte. Pero te acompaño, ¿eh? Si necesitas, yo no sé si nada. No, pero es algo que te dio miedo. No, es que yo ya la miro y la quemo a la comida. Vení, por eso te digo. Vení, Caro, vamos al sillón. Sí. ¿Sabés, sabés, sabés el tiempo que yo estuve soñando con estar en el sillón con Carolina Papaleo? No, en serio te digo. El año pasado estuviste en la cocina. Sí. No cocinaste. Básicamente dijiste... No, pero te miré, dije que rico, probé. Probaste. Sí, sí, sí. Hoy hago, estoy haciendo cocina más vegetariana. Para Pascua, viste, es que mucha gente, bueno, respeta la tradición, no comen carnes y demás. Claro, no hay que comer carnes. Hoy estoy haciendo una súper tarta de vegetales que está buenísima. Pero recién me ofrecieron una cosa que... Ah, no, porque con los recortes de la masa era frito. Con chocolate, frutilla adentro. No, no, miré así y dije, eso viene de fritanga. Esa es la fritanga. Yo no cocino, pero soy muy viva. Bien, ¿y vos comés de todo? No, no, ya sé, comés de todo, claro, o hay algo en especial que no te gusta. No, me gusta toda la comida en general. Lo que hago es que me cuido, pero... No, sé, es que te cuidas. Me gusta todo. Sí. En serio. Sí. ¿Pero qué es cuidarse? ¿Hay una fritura, jamás comes? Jamás, no, pero evito las frituras, no como... Me cuido con los hidratos, elijo qué día. Sí. Si como un hidrato, bueno, trato de al otro día no volver a comer hidratos. Ah, bueno, entonces sí, te cuidas en serio. Sí, sí, me cuidas. ¿Y la cocina en tu casa? ¿Quién la hace? ¿Y la cocina? Uno se... Porque cuidarse es difícil, ya tenés menos cosas para comer o tenés que pensar. ¿Cómo se hace para cuidarse sin cocinar? ¿Cómo? Mirá, un método vianda es buenísimo. Ah, ¿te compras la vianda? Claro, la mandasa... La mandasa donde estás, comés la vianda. Y si no, ahora, por ejemplo, estoy de gira. De gira es... La gira es complicada. Pero gira... Para el tema de la alimentación. ¿Por qué gira? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo ser infiel y no mires con quién. ¿De qué? Sí, me gustó el título. Eso me encantó. ¿Eso se puede? Yo sabía. Pero ¿quién es el que no tendría que mirarnos? En serio. Ser infiel y... Sé infiel y no mires con quién. ¿Por qué se me hace? No, sé infiel y no mires con quién. ¿De qué se trata? Es tal cual lo que dice el... Es una comedia inglesa, Ray Cuney, que es un autor muy conocido. Hizo Taxi y estoy con Fabián Giannola, Nicolás Scarpino, Matías Salé, Andrea Guidone, Dalí Ferreira, Selena Rucci y nuestra compañera Betty Villar, que hace una autora muy famosa. Y es la historia de varias parejas que se quieren encontrar en un mismo departamento, no, cada uno con el suyo, en un mismo departamento y están como cruzados, no pueden estar... Todos creen que el departamento va a estar vacío. Y ahí se van cruzando todos. Todos creen que va a estar vacío y resulta que no está nada vacío. ¿Y eran, pero se encontraban con sus parejas en sí o eran las parejas? No, no, cada uno se iba a encontrar con el que se quería encontrar, pero eran, por ejemplo, si nosotros éramos parejas, yo con otro y vos con otro. No justo a mi personaje, porque mi personaje es la dueña de casa, que es la que se entera de todo el lío. Te usa en el departamento. Claro, no, y no terminan usándolo ninguno porque se cruza todo así, nadie termina usándolo, pero yo soy la que tiene que ir escondiendo a la gente de un lado y del otro. Y una pregunta que te hago, porque a mí a veces... No, 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 porque, te juro... Terminé en el 6-100 y el pibe dijo, ya está, buque bus. Te tengo miedo. Buah, también. No voy a perder el miedo. No, la pregunta... No era para tocarme. No, la pregunta, la pregunta que te hago importante es, ¿te cansás de hacer giras después de un montón de tiempo actuando y demás? ¿O sigue siendo siempre un desafío salir de gira? La verdad es que me canso un poquito porque yo me gusta bastante estar en mi casa. Y entonces, yo me estreso un poco el tema de la valija, armar la valija y toda esa historia, me agarra, abro el placar y es como que todo me parece una sola ropa. Pero ya no tenés como decir, las giras son muy largas o es tipo fin de semana y volvés. Ahora son fin de semana, jueves, viernes, sábado y domingo. Está bien. Ahora, por ejemplo, nos vamos... ¿Ves? ¿A dónde van a estar? Este que vamos a estar, vamos a estar los cuatro días en Mar del Plata. Ya es como que te instalás. Bueno, ahí te cambia. Y vos tenés un hijo. Sí. Y bar, por ejemplo, en este caso, ¿van juntos o no? A la gira. ¿O no podés estar? Llevarlo es un medio... No, yo lo puedo llevar, lo que pasa es que él tiene su colegio. Ah, está bien. No, pero Semana Santa, por ahí ya va. Claro, bueno, esta es Semana Santa, pero la gira, digamos, en general, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces, tiene su colegio, sus cosas, no tiene ganas de estar. O arriba de un micro, o adentro de un hotel conmigo, haciendo... No, bueno, claro, después no podés estar con él, seguro, seguro. Y lo que sí digo es, acá en el 9, cuando nos vimos, ibas a empezar, me acuerdo... Ah, ¿todavía no había empezado? No, era, se estrenaba tu ciclo, digamos, a la semana siguiente. Ah, de Secretos de Novelas. Secretos de Novelas. ¿Cómo fue Progresando? Porque cada vez te veo más. ¿Viste? No, en serio, digo, era... Vos ibas a adelantar, entrevistar a los actores de las diferentes novelas, novelas, contar cómo era la trama, ver cómo era la vida atrás de la novela de esa persona, pero eso entró a crecer y... Y un poco... Sí, la verdad que creció bastante durante la semana. Lo que hago es tomar un tema por día, desarrollarlo así un poquito, y doy los adelantos de las diferentes novelas. Y después, el fin de semana, que es Secretos de Novelas, también los días domingos, hago toda una hora de una entrevista con algún actor, que lo bueno es que son todos actores argentinos, como para, digamos, que me cuenten un poco de atrás de las novelas. Y sí, lo que hice es viajar el año pasado a Televisa, México, e hice un montón de reportajes a los actores que están en pantalla, porque está bueno contarles. Está bien. Y este año... ¿Y este año volvés a viajar? Este año... Eso espero. Ah, estás tratando. Eso espero, sí, sí, porque creo que ahora nos tocan otros actores. Y lo bueno es que aproveché, por ejemplo, hace poquito que estuvo un actor que es argentino, que está trabajando ya en una de las novelas al aire, que es de Que te quiero, te quiero, Marcelo Córdoba, y lo entrevisté acá en la Argentina. Estuvo bueno. Ahí estuvo bueno. Y hiciste, voy a preguntar algo que por ahí me decís, nada que ver, pibe. Nada que ver, pibe. Nada que ver, pibe. ¿Hiciste algo con la novela que tuvo tanto éxito este año? El señor, el patrón, el señor... ¿El patrón del mal o el señor del... El patrón del mal, no, el señor del aire. El señor del aire está ahora al aire. Al aire. Al aire, sí, bueno. Y estuvo el patrón del mal. Y con el patrón del mal, ¿pudiste entrevistarlo? No, no, no hicimos... En eso no me tocó a mí. Y creo que hay alguien que está haciendo a la noche, ¿no? Hace como una... Colman. Ah, Colman. Ah, sí, sí. Está bien. Eso no me tocó a mí. A mí me tocó a las rosas que son las de la tarde. Bueno. ¿Viste? Porque la otra era... Sí, sí, era más complicado. Más complicado. No, no me meto en eso. No te gusta y punto. Bueno, Caro, el libro, ¿cómo va? Yo me lo leí. Me dio resultado. ¿En serio? Sí. ¿Hiciste los tips todos? Todos los tips en casa. La verdad que sirve. ¿Eh? Me parece bien. Bueno. Y el libro está bueno, es Ser Mujeres Caro y tengo la página, estoy haciendo... La página es igual sermujerescaro.com.ar. Está perfecto. Claro, sermujerescaro.com.ar y ahora estoy empezando, voy a usar un poco así los lugares de gira como para dar charlas, porque con las herramientas de coaching y todo, charlas para mujeres. Ah, donde vas a hacer la gira, de paso... Y sí, porque viste... Está bien. Me aburro, sí. A la tarde, como para hacer algo. Claro, me aburro. ¿Qué hago todo el día en un lugar que no conozco, no tengo amigos, nada? No, pero ahí va toda la gente y te haces amigo. No, ahí sí me hago amigo de todos. Bueno. Bueno.